La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la revocatoria de la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. De esa forma, la Sala ratificó la decisión proferida por la Sala Especial de primera instancia de esa misma corporación. La defensa de Gaviria argumentó que la Ley 906 de 2004 no prevé que la Fiscalía, al momento de formular acusación, pueda revocar la libertad de quien ha quedado libre por vencimiento de términos, como sí lo hace la Ley 600 de 2000 en su artículo 365. Por ello, para la defensa, actuar como se hizo es contrario al ordenamiento jurídico. Sin embargo, para la Corte no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal que eligió la Fiscalía para tramitar la investigación, decisión que la defensa de Gaviria apelará. El gobernador, recordemos, es investigado por presuntas irregularidades en contratos para las obras de un tramo de la Troncal de la Paz, trabajos desarrollados hace 15 años cuando era gobernador de Antioquia. Del que hoy todos... del que hoy todos...